Se acaba de apagar la última farola en la calle Se acaba de apagar el último cigarro en que daba Están diciendo los cristales que lo rayen Están pidiendo pintura a todas las fachadas Los pajarillos cantan y las nubes oyen los cantares Nos cubren los mantos estelares Pero miramos al suelo por si encontramos algo que brille y nos pague lo que no tenemos Dos pitillos a un mecherillo pa' fuego Respiro y lo siento, las aceras me lo están contando por si los ojos no podían verlo Me paso la vida escuchando, el tiempo te enseña a escuchar primero para hablar luego Por si te sirve de algo yo te quiero He nacido guerriero como un poquito dinero Te limita pero te hace verdadero Y el agüita de las manos se bendice desde el cielo Se hacen cruces en la frente cuando se cobra un mes nuevo Visita el cautivo, el executivo con las almas del guerrero Tengo hueco por si tú quieres andar conmigo Llevo dos discos de los ecos y del jeros Y en aeropuerto viendo atardecer Sobrevolaban aviones que no pude coger Escribí canciones que algún día soñé Y sueño con la vida que algún día tendré Pero miro a la botella y me lo bajo de Chisero me miro al espejo y me lo viajo de Pero trabajo todo el tiempo, me administro bien El alma dentro del cuerpo, el cuerpo de la piel Y a mil pies de altura no lo logré ver Siempre vivió locura dentro de mi ser Ahora tenemos sed, vamos a beber La última farola de la calle se apagó otra vez Y la locura vive dentro de mi ser Y como siempre Y la farola se apagó otra vez Y la locura vive dentro de mi ser